Hay unos ojos en una güerita Que me los quiero robar Son unos ojos de color café Que a cada momento me hacen suspirar Son unos ojos que son más bonitos De los luceros del cielo Son orgullosos y muy embusteros Por eso es que más los quiero Esa güerita tiene que ser mía Porque yo la vi primero Que sea mi esposa es lo que más deseo Porque de veras la quiero Y hay chiquitita Mira como me cargas Tomas pa' que mire la realidad Son unos ojos que son más bonitos De los luceros del cielo Son orgullosos y muy embusteros Por eso es que más los quiero Esa güerita tiene que ser mía Porque yo la vi primero Que sea mi esposa es lo que más deseo Porque de veras la quiero Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!